Buen día, buen día a todo el equipo de mañana. En el mes de octubre del año pasado, yo sentado de aquel lado, en este mismo programa, hablábamos sobre el voto automatizado. Hablábamos de las elecciones del 6 de octubre. Y nosotros éramos el único que decíamos que no había sucedido ningún fraude en esas primarias. Que no había forma de demostrar nada porque nada había pasado. Porque yo trabajé en un colegio electoral y yo sé cómo se ganan y se pierden las elecciones. Y que no es en función de un algoritmo, como dijo Leónel Fernández. Dije que el tiempo me daría la razón. Pues vamos a ver, muchachos, lo que copó los medios nacionales el viernes pasado, una vez ya nosotros habíamos terminado el programa. La Fundación Internacional para Sistemas Electorales, que vino a la República Dominicana a ver cómo funciona el voto automatizado que se está implementando la Junta Central Electoral, dijo que no hay problema con ese sistema. Que no encontraron ninguna anomalía. Vamos a ver, lo tenemos, hija, los titulares. Que no encontraron ni una anomalía. Incluso lo alabaron. Vamos a ver cómo dice eso. Fíjense que eso es del diario libre. IFES declara eficiente el sistema de voto automatizado para elecciones municipales. Estamos hablando, señores, ya no de una institución dominicana. Vinieron de fuera y vinieron incluso con fondos de Estados Unidos. Vinieron de fuera. Sí, vinieron de fuera. Porque aquí nadie es que... Ah, no. Es la Junta Central. Lo compró Danilo. No, esta gente son de otro país y vinieron con fondos de Estados Unidos para que entendamos más o menos por dónde va la cosa. Pero no solamente eso. Ponme el otro, hija, el otro titular que mandamos. Sí, complejo. No, no, esa no. Sino la otra foto del IFES. Le creemos más a lo que... Sí, le creemos más a lo que uno es de aquí que a lo que... La otra, la que mandamos ahora. Míralo ahí. Vamos a ver. Dice ahí. IFES no encuentra deficiencia en la auditoría al sistema de voto automatizado de la Junta Central Electoral. ¿Qué van a decir ahora? Ahora, ojo que lo estoy diciendo hoy. Esta semana... Amigo, tú tienes que aclarar. No, no, yo no te voy a aclarar nada. Yo estoy diciendo lo que yo estoy diciendo. Déjame decirte. No, no, no. No, no. Para una observación, una observación. Pero espérate. Esa es la condición que pone IFES porque dice que el sistema está bien diseñado para las próximas elecciones. Claro. Esa no es la auditoría forense. Pero escúchame, pero escúchame. Eso es, pero en función... No, el sistema lo encuentran bien. Pero en un momentito. Pero que tú no puedes estar solo diciendo eso. Pero que es en mi tiempo, en tu tiempo... No, déjame irme para que yo no oíte eso. No, para ti vete. Déjame irme. Porque es en mi tiempo. Para yo no oí que tú estás asegurando que yo no he encontrado... No, es en mi tiempo tú no lo vas a trastornar. Ni me vas a sacar de contexto. Esa auditoría, esa auditoría reflejó lo que hay para febrero. Y la auditoría de Alhambra, que va a salir en la semana próxima, va a reflejar lo mismo. Va a reflejar lo mismo. Ah, no. Es que es así. Es que a mí nadie me va a sacar de contexto. Sigue, sigue, sigue. Es que a mí nadie me va a sacar de contexto. Vamos a ver. No, es que es muy fácil. Tú querés venir a justificar algo, ¿eh? Que después que se sentaron aquí, por ejemplo, a decir... Vamos a ver si continuamos con el programa. ¿Qué les parece? Que hubo fraude en esas elecciones. Ahora que están saliendo las elecciones. Ahora que están saliendo las pruebas. Evaluaron el equipo. Eso es mentir. Ah, ahora que están saliendo las pruebas. Ah, no las quieren admitir. Ahora no. Eso no tiene que ver. Espera la auditoría de Alhambra, que también es una compañía española, para que ustedes vean lo que pasó ahí. Alhambra. Para que ustedes vean. Para la gente que decían que le inyectaron, ¿cómo se llama? Esteroide. Que le inyectaron esteroide. ¿Y por qué tu esfuerzo? Van a tener que tragarse la palabra. ¿Y por qué tu esfuerzo? Para demostrar el fraude, que no fue fraude. Para que ustedes vean, señores, que es que nosotros, cuando venimos a un medio de comunicación, tenemos que hablar con cuidado. ¿Y tú te lo crees? Que la pasión política tenemos que apartarla. ¿Pero tú estás demostrando pasión? No, eso no es ninguna pasión. Lo que yo dije aquí, lo que yo dije aquí, era que no hubo fraude. Yo digo que hubo fraude. Yo digo que hubo fraude. En el voto automatizado. No había forma de... Yo digo que hubo fraude. ¿Y qué? Eso es tú por tu pasión política. Ah. Eso es tú por tu pasión política. Tú tienes una llamada ahí. ¿Qué te vas a llamar? Buenos días. Ah, la pasión política que lo... Buen día. Buen día, sí hubo fraude. Ah, hubo fraude. En el 6 de octubre, precioso, no estaba las huellas. Oye, las huellas. Ahora sí las huellas van a estar. Ahora tú no puedes votar por mí. Ahora es eso. Porque se comprobó en el simulacro. No, pero eso lo vamos a decir. Mire, no vamos a tener que esperar mucho. El 30 de enero va a finalizar la auditoría que va a reflejar cada voto. Porque es que eso no es a lo loco. Es que ya tenemos acceso a la tecnología. No es lo que usted piensa ni lo que yo piense. Déjame hablar. Ajá, vamos a ver. Oye, ya yo lo comprobé en el simulacro que se hizo. Introducimos una célula de otra persona y la pantalla tiró rojo. Si no hubiese estado la otra persona, vota por esa célula. Eso fue lo que pasó. Ahora no se puede. Ahora ellos van para afuera y ya para afuera. ¿Qué van? ¿Usted qué es? ¿Usted es especialista en tecnología? Quienes están haciendo la auditoría son especialistas en tecnología. Y son lo que van a decir. Pero, Isabel, gracias. Gracias a la señora por participar. Lo que están haciendo esa auditoría, que va a salir posiblemente en la primera semana de febrero, va a arrojar lo que pasó ahí. Y ustedes, me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Les puedo asegurar que cualquier cosa que resulte de ahí, alguna debilidad, no da el traste con un fraude. Mirá cómo estoy jugando la faja aquí. Hubo fraude. No da el traste con un fraude. Ahora bien, nosotros hemos dicho aquí, lo decíamos en principio, que si el PLD de Danilo se proponía, derrotarían a Leonel y lo derrotaron. Luego dijimos aquí que Leonel se iba del PLD y que iba a formar un partido llamado la Fuerza del Pueblo y lo hizo. Luego, hemos dicho aquí que no hubo fraude y se está demostrando que no lo hubo. Ahora, dijimos aquí también que había una división dentro del PRM en San Francisco de Macorís. Yo no sé a nivel nacional. No, la división está en el PLD. Ahí sí hay división grande. Yo también le he dicho. Ahí sí es grande. Hemos dicho en este programa. Nosotros no tenemos división. Se pone eufórico. Nosotros no tenemos división. Hemos dicho que había una división dentro del PRM. Ponme la foto de Richard ahí. Ay. Yo mencioné aquí ese tiempo a Richard Tejada. Le decía, ¿por qué no estaba integrado? Ponme la foto de Richard donde aparece con Milenia ahí llevándole la mano. Ya estaba vencido. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pero no le han dicho a este pueblo que ese es el presidente de la sala capitular de San Francisco. Que ese fue el que el PRM eligió para que dirigiera la sala capitular y ahora no tiene importancia. Ah, pues entonces la verdad que había una división dentro del PRM. Y bueno, la primicia aquí. En el PLD que hay división. Oye, oye. En el PLD que hay división. Antes de tu primicia. Antes de tu primicia. Oye. Está bueno. Yo pienso que la política es una actividad que hay que manejarla, que hay que pensarla con la cabeza. Sí. Cuando entra la pasión en la política, de eso te obnubile el entendimiento. Te voy a hacer una pregunta con ese escenario que marqué. ¿Tú te crees que este país estaría en condiciones de aceptar tranquilamente el hecho de que el IFES o cualquier otra institución diga, sí, hubo fraude en la primaria. ¿Tú crees que estaría este país en esas condiciones? Yo pienso que si eso se dice, si eso se dice, aquí estuviéramos en medio de una guerra civil. ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás allá diciendo que lo que se va a decir para ganar una vaina en el país? Porque los acontecimientos, los acontecimientos después que ocurren, no se pueden echar para atrás, no se pueden quitar. Amado. Y esas instituciones tampoco van a poner en riesgo. Amado. Amado. En Bolivia, en Bolivia no fue así, en Bolivia no se echan para atrás. Pero es que Bolivia no es la República Dominicana. Óyeme. Ah. No van a poner en riesgo la paz y la tranquilidad de un país que vive en cierta paz y en cierta tranquilidad. Ah, tú estás condicionando ahora eso. No, yo lo que pienso es que el IFE y todo el que viene primero habla con la Junta. Ah. Y con Danilo Medina. Ah, lo va a condicionar. Ah, lo va a condicionar. La primicia. ¿Cuál es la primicia? La primicia. Para lo que decían que yo estaba equivocado, con relación a una división que hay dentro del PRM San Francisco de Macorís. En el PLD que hay división. Pero déjame hablar, Fulvio. En el PLD que hay división. Yo en tu tema no te interrumpí. Incluso la candidata de Miguel Vargas y del PENCO está dividida. No, yo no voy a parar porque te... Yo quiero escuchar a Yerlán. Yo quiero... Vamos a ver, Yerlán. Enfóquenme a Fulvio. Una alta dirigente del PRM que incluso fue candidata a diputada por ese partido, precandidata, se va a joramentar en los próximos días con otro partido. Nosotros nada más tuvimos... Se va otro dirigente del PRM. Nosotros solo tuvimos dos precandidatas. No se va para el PLD, se va a ir para un partido intermedio. ¿Cuáles son las dos precandidatas? Nosotros solo tuvimos dos precandidatas. Óyeme, tuvimos dos precandidatas y son actualmente candidatas a diputadas. No, yo no sé. La licenciada Dorina fue precandidata y es candidata. No creo que Dorina se vaya. La arquiteta María Elena Lora fue precandidata y es candidata. Me dicen que una alta dirigente se va con el P... No, con ese no. Con el otro, con el PRD. No, pero tiene que dar la cosa completa. No, pero sería una excepción. Mis fuentes me dijeron a mí que había una división... Que la gente del PRD... Mis fuentes me dijeron que había una división en el PRM. El PRD se está desmantelando. El PRD se está desmantelando. Mira a Rita juramentándose con Humi Levy. Entonces, no puede ser que usted dice... No, Richard no tiene importancia. Es que detrás de Richard hay una historia. Ah, Richard no tiene importancia, sí. Él es el presidente de la sala capitular. Hay una historia. Que el PRD votó para que él fuera el presidente de la sala capitular. Le quedan dos meses, le quedan dos meses. Bueno, pero es un alto dirigente. Un paso en falso, Dios. Metió los dos pies. Me parece que fue muy desacertada la decisión de... En el zapato. Eso no está en cuestión. Dijo Balaguer, se hizo un pum pum fuera del cajón. Dijo Balaguer, se hizo un pum pum fuera del cajón. Yo quisiera que, por favor, cuando uno te hace un tema... Eso fue la primera vez que él dijo algo. ¿Y tú te crees que haciendo ese tema se van a quedar callados aquí? Hay una llamada. Hay una llamada. Hay una llamada. Que los rebata. Se fue la llamada. A ver, escúchame el caballero que estaba en línea ahí. Ah, ok. Buenos días. Atención, para finalizar. Dale la llamada. Vamos a ver. Buenos días. Me la voy a jugar. Buenos días. Ya ya le dieron la oportunidad de borrar las huellas del fraude. ¿Cómo fue? Oíste de la... Que le dieron la oportunidad de borrar... ...de las huellas del fraude de las... Ah, está bien. Esa es su opinión. Claro, está bien. No, porque ya va a decir que no. Ya va a decir que no. Yo solamente creo en pruebas fehacientes. Yo no creo en opiniones. Porque una cosa es su opinión y otra cosa es una prueba fehaciente de algo que haya sido hecho por profesionales de la materia. Bueno, como Yerlyan no cree en opinión. Yo tampoco creo en la opinión de Yerlyan. Voy a hacer un pronóstico. Espúchame. Para finalizar, ya más. Dame 30 segundos. Ponme la foto ahí de la encuesta que presentó Fulvio. Voy a hacer un pronóstico hoy. Aquí. En primera vuelta. El cambio va. En función de esa encuesta. Míralo ahí. Dice que Abinader domina la preferencia. Eso es verdad. Y que el PR... Claro. Porque yo no puedo aquí mentir a la gente. Pero dice ahí. Léanlo bien. Para que noten la fecha. Que el PRM y el PLD están empatados en las municipales. Lo que yo dije hace un tiempo. Lo voy a repetir ahora y me la voy a jugar. El PLD va a ganar la mayoría de los municipios de la República Dominicana. El 17 de febrero. Estaremos hablando de eso. El 16. El 16 de febrero aquí. No vamos a ver la cara. El 65% de los municipios del país van a ser ganados por el PRD. Tenemos WhatsApp. Tenemos WhatsApp. Tenemos WhatsApp. Vámonos al WhatsApp. De mañana.